Daniel Bolaños, gerente del Monte de Piedad, indicó que hay ciclos de empeños que varían en el transcurso del año. La mayor demanda se presenta en los meses de enero y febrero, Semana Santa y el regreso a clases que por lo regular es en julio y agosto, siendo las alhajas los artículos que principalmente se empeñan. Por otra parte, en noviembre y diciembre se presentan los usuarios de este servicio a desempeñar sus prendas tras recibir ya sea el ahorro o el aguinaldo, pues es cuando la gente empieza a hacer frente a gastos de inicio de año como lo es el predial, replaqueo o este tipo de situaciones que afecta a las personas puesto que ya se encuentran gastadas, motivo que los hace regresar para empeñar nuevos artículos, según indicó el gerente. Las personas se están deshaciendo del oro principalmente porque ya no pueden lucir las joyas como antes, esto por la inseguridad que existe, expresó el titular. En el caso de artículos varios se presta sobre el 50% y en alhajas 60%, según informó Daniel Bolaños. Informo para TV Diario, Elena Trejo.